¿Qué tal? Esta es la entrevista para Noticieros Arco TV. Como se han podido dar cuenta, se encuentra con nosotros la ingeniero Paula Hernández Olmos Ella es la Coordinadora Nacional del Programa Prospera, ingeniera. Así es, muchas gracias, qué gusto estar con el auditorio y soy Coordinadora Nacional del Programa Prospera, Programa de Inclusión Social y muy contenta de estar en Noticieros Arco TV. Coordinadora, usted antes de ser coordinadora ha ocupado varios cargos, ha sido Consejera Política Estatal, Consejera Política Nacional, ha estado coordinando la campaña federal del 2009, ha estado en iniciativa privada. A partir del año 2014 es usted la Coordinadora del Programa Prospera, es un programa de inclusión social. En general, para que nuestro auditorio lo sepa, ¿qué hace Prospera? Prospera es un programa, como decíamos, un programa de inclusión social, es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social, es un programa del Gobierno de la República que busca combatir la pobreza. Uno de sus principales objetivos es el desarrollo de capacidades humanas, es la posibilidad que se le da a las familias más pobres en este país de poder acceder plenamente a sus derechos, derechos en alimentación, educación, salud. Y es un programa de transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de, sobre todo, estas corresponsabilidades que están ligadas a la salud, la educación y a la alimentación. Muy bien. Yo quiero ser incluyente en Prospera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué requisitos tengo que tener? ¿Quién califica para nuestro programa? Primero tiene que ser una familia que esté por debajo de la línea de bienestar mínimo. Esto quiere decir que hay, a partir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del Coneval, determina una canasta básica de productos que una familia debe o puede consumir, y que dependiendo de esta canasta básica, quien esté por debajo de ella, quien no pueda consumir esta canasta establecida por el Coneval, se le considera que está en condición de pobreza. Esa es nuestra línea de bienestar, que en el caso de las zonas urbanas está alrededor de 1.500 pesos al mes por persona, o de 750 pesos por persona al mes en zonas rurales. Si hay una familia que en sus ingresos totales estén por debajo de estas cifras, está en condición de pobreza, y es familia que puede ser atendida por este programa. Pero además hay dos requisitos adicionales. Uno, que haya niños en el hogar, que existan niños en edad escolar menores a 22 años, de 0 a 22 años, o que el otro requisito, que haya mujeres embarazadas o en posibilidad en edad reproductiva, porque sobre todo lo que busca este programa, además de acercarse a las familias más pobres, es sobre todo beneficiar a los niños y niñas mexicanos. Entonces son nuestros tres requisitos fundamentales, que si alguien nos está escuchando, nos está viendo, está dentro de estas características, califica entonces para estar dentro del programa. Es muy importante que lo sepamos, porque efectivamente nosotros llegamos a zonas apobladas, donde hay muchas comunidades, muchas localidades, y posiblemente la gente necesite estar enterado de eso. También se habla mucho del programa Prospera, para otros fines incluso políticos, aun cuando sabemos que es un programa de beneficio, de beneficio social, que no es más que lo que usted nos ha estado platicando, es de inclusión social. ¿Qué lo diferencia a Prospera del programa con el anterior nombre? Bueno, Prospera es un programa de historia, tiene 18 años, nace con progresa, después se transforma a lo que fue Oportunidades, y hoy es Prospera. Bueno, básicamente, ¿cuáles son sus principales diferencias? Nosotros estamos convencidos que estas familias que han sido, que son parte del programa, tienen que tener posibilidades de acceder a ingresos propios, ingresos que generen bajo su propia fortaleza, bajo su propia capacidad. Y entonces uno de los grandes cambios que se le dio al programa Oportunidades con Prospera fue la inclusión productiva, la inclusión laboral y la inclusión financiera. Tenemos evaluaciones históricas del programa, donde demuestran que el programa en estos 18 años ha sido exitoso, que se ha generado capital humano, que tenemos más niños y niñas en las escuelas, que los niños han aumentado su grado escolar, y en muchos de los casos es superior al de sus propios padres, que la salud en estas familias ha mejorado, pero lamentablemente lo que persiste son los números de pobreza. Estos números que cada dos años con Evalda conocer, y que desafortunadamente vemos como cada vez en México hay más familias pobres, lo que da este gran viraje en el programa es que a través de estas tres inclusiones que les mencionaba, hacer que esta familia que tiene hoy más educación, que tiene más salud, tenga también acceso, por ejemplo, a proyectos productivos, en donde el gobierno federal ha cambiado sus reglas de operación, 15 programas del gobierno federal dicen que la prioridad es la familia prospera, y entonces estas familias presenten sus proyectos productivos, sean apoyados y bajo su propio esfuerzo, como mencionaba, generen ingresos que les permitan no solamente vivir de esta transferencia monetaria que reciben bimestralmente, sino además tener otras condiciones que vayan mejorando su bienestar. Algo que estamos rompiendo de un esquema muy tradicional que se tenía en el programa es si tú mejoras en tus condiciones, es decir, si dejas tantito de ser pobre, te saco del programa. Y era un temor que tenían nuestras familias, que decían, bueno, a mí no me des piso firme porque me van a sacar del programa, y el piso firme al final no me mejore nada la condición de pobreza en la que estoy. ¿Qué es lo que hoy nosotros sostenemos? Y por eso este nombre de Prospera es que queremos que nuestras familias prosperen. Y que entonces si va a haber programas transversales del gobierno federal donde les van a llevar el piso firme, les van a poner los muros firmes, las familias vayan trabajando de la mano en esta transversalidad con el gobierno federal para que verdaderamente veamos familias que van mejorando sus condiciones de vida y con la aspiración, por supuesto, de romper este ciclo intergeneracional de la pobreza. Aquí, en ese entendido, tenemos que, si se ha modificado entonces Prospera a partir de esta nueva administración con estos tres componentes demás que son el financiero, el laboral y el productivo. Quiere decir que ahora la gente ya no nada más solo recibe la cantidad que tiene como familia Prospera, sino que también tiene acceso a un proyecto productivo. Así es, tiene la posibilidad de acceder a proyectos productivos y tiene además también, en el caso de los componentes originales, el cambio también se vio y se sintió en lo que viene siendo la educación, por ejemplo, Prospera otorga ya beca de educación superior. En el pasado el programa Oportunidades solamente otorgaba becas hasta media superior. Hoy Prospera apoya y acompaña a estos jóvenes que hemos venido becando a lo largo de su vida para que concluyan una educación superior o técnico superior. incorpora y aumenta las intervenciones en salud. Una familia, en el caso de Oportunidades, tenía acceso a un programa básico de salud que eran apenas 13 intervenciones médicas y hoy, afortunadamente, con el impulso que le ha dado el presidente Enrique Peña a este programa, se ha universalizado el Seguro Popular para Prospera. Lo que querrá decir es que todas las familias que estén en Prospera tienen y cuentan con Seguro Popular y de igual manera las acciones en alimentación. Es un programa que se fortaleció en todos los sentidos. El presidente Enrique Peña hizo un compromiso con que el programa no iba a desaparecer, sino que al contrario se iba a fortalecer, iba a evolucionar, iba a crecer. Y el crecimiento no solo puede ser el número de familias, que esto ha sido también importante, pero tiene que ser también... Que son números prácticamente... Son números fríos que no te dejan ver realmente cuál es el impacto en la vida de cada una de estas familias. No se trata solo de hacer más grande el padrón, se trata de seguir creciendo en el número de familias porque sabemos que hay familias que todavía necesitan el apoyo, pero que además de esto también lo que ya reciben de por sí estas familias sea cada vez mejor, ¿no? Más salud, más alimentación, más educación, además de las tres inclusiones. En educación, nos comentaba que ya se sigue al beneficiario, a la familia Prospera, no nada más en el nivel medio, sino hasta el nivel superior. ¿Ya hay graduados? Este, no, apenas esta decisión, el gran cambio de lo que ha venido siendo Prospera fue en el 2014. Ah, ok. Y nosotros lo que nos encontramos es que apenas uno de cada diez estudiantes que concluían educación media superior, que son estudiantes becados de Prospera, lograban tener una beca. Esto fue lo que nos llama la atención, nos alarma, porque sabemos que son las familias más pobres de México y son las que necesitan del apoyo para poder seguir estudiando porque, desgraciadamente, pues son los jóvenes que van a abandonar la escuela por falta de recursos. Por eso esta decisión de poder otorgar la beca de educación superior a partir del cambio de lo que ha sido oportunidades a Prospera, esto se hace en septiembre del 2014. Y lo que sí puedo decir es de que hoy, afortunadamente, podemos empezar a ver cada vez más jóvenes de Prospera becados que continúan su educación superior. ¿Cuántos más? Nosotros estimamos tres de cada diez. Dieron el siguiente paso, dejaron, cuando concluyeron la media superior y siguieron la educación superior, son tres de cada diez. Aún es muy poco, pero estamos dentro también ya de la media nacional. Lo que permite es que nuestros jóvenes Prospera ya estén en esta competencia también de continuar sus estudios. En cuanto, también, algo importante que acaba de comentar, coordinadora, en salud, el seguro popular está amplio a toda la población en general. ¿Ya nadie puede ser excluido? No, desgraciadamente todavía hay excluciones. El seguro popular, al igual que nosotros, depende de un presupuesto que es autorizado año con año en la Cámara de Diputados. No es, el seguro popular no ha logrado la cobertura al 100% de todos los mexicanos. Todavía encuentras familias o personas mexicanas que no tienen ni IMSS, ni ISTE, ningún régimen, pero además tampoco tienen seguro popular. En el caso de Prospera, lo que nosotros encontramos al inicio de esta administración es que había 11 millones de mexicanos de familias Prospera que no contaban con seguro popular. En estos tres años hemos logrado que 6 millones de esos 11 sean afiliados y ya tengan también seguro popular. Es decir, que de un total de nuestro padrón de 30 millones de mexicanos que Prospera apoya a uno de cada cuatro mexicanos en México, perdón, están siendo apoyados por Prospera, todavía hay 5 millones que no tienen seguro popular, pero que a partir de esta instrucción de este año del presidente Enrique Peña, la totalidad va a estar cubierta. Ya no tendrán que seguir esperando a ver cuántos logramos este año y a ver cuántos logramos el siguiente. A partir de este año, todos están cubiertos. Pero aquí hay algo que sí hay que resaltar, porque estos tres componentes que venían ya trabajándose, salud, educación, alimentación, ya debieron de haber tenido un resultado. Por ejemplo, en la alimentación hay mayor o menor obesidad, hay mayor o menor desnutrición. Yo recuerdo hace ya muchos años que se había anunciado con bombos y platillos que había desaparecido la desnutrición de los niños. Cuando no era cierto, usted es más fría. Los números son una cosa, los resultados son otra cosa. En la alimentación, ¿qué resultados hemos tenido? Bueno, yo digo, además lo digo con pleno conocimiento, Prospera es el programa más evaluado en México. Nosotros, en su trayectoria de 18 años, es el más vigilado, el más evaluado. Hay investigadores nacionales e internacionales, académicos, instituciones públicas, privadas. Hay de todo tipo que nos han estado evaluando en todo este vivir de lo que ha sido el programa de transferencias monetarias, que además ha sido el pionero en todo el mundo y del cual más de 30 países han copiado este modelo. Y en estas evaluaciones, que yo estoy convencida que existen y ahí están, es donde podemos precisamente contestar este tipo de preguntas. En el caso, por ejemplo, de Prospera, en lo que viene siendo la encuesta de salud, la INSANUT, que es una encuesta que hace el Instituto Nacional de Salud Pública y que es una encuesta nacional que permite conocer cifras nacionales de desnutrición, de anemia, de obesidad, podemos observar que en su última versión, donde hubo una sobremuestra de población de Prospera, la población Prospera, los niños tienen menor obesidad que los niños en la media nacional en México. Y puede también demostrar que el programa, por ejemplo, las niñas, inician más tarde su actividad sexual que las niñas en general en la media nacional en México. ¿Por qué sucede y por qué podemos explicar estos sucesos? La familia Prospera va acompañada bimestralmente por un seguimiento. La familia Prospera bimestralmente tiene que acudir a sus talleres, a sus citas médicas. Los talleres son talleres del autocuidado, talleres en los que se les está informando, no solo a las mamás, también a los jóvenes, cuáles son los riesgos de salud, cómo es alimentarse bien, cómo es nutrirse, cuál es la violencia, por ejemplo, de género. Hay una diversidad de temas que nos permiten estarlos difundiendo con estas familias de manera bimestral y que a lo largo del tiempo, cuando vemos estas evaluaciones que nos evidencian que esta población está mejor, es como podemos decir que el programa ha sido exitoso. Muy bien, en un momento vamos a un comercial, desafortunadamente el tiempo es un poco corto. Regresando, coordinadora, si nos podría detallar si lo que nos acaba de explicar es como la contraprestación que tiene la familia Prospera para que sigan siendo beneficiarios de este programa. Gracias. Regresamos en un momento, no le cambien. Regresamos con Paula Hernández Solmos, ella es coordinadora nacional de Prospera, es un programa de inclusión social. Estamos platicando, coordinadora, hace un momento nos comentaba que las familias han venido, tienen que cumplir con ciertos tiempos para acudir a los talleres, para acudir a las clínicas, para que se les tome su peso, etcétera, etcétera, y así poder ver los resultados. La pregunta que yo dejé en el aire, ¿esa es como la contraprestación para seguir siendo beneficiarios? ¿O si no lo hacen, ya no son familias Prospera? Efectivamente, Prospera es un programa de transferencias monetarias condicionadas, como lo mencionábamos al principio. La familia recibe de manera bimestral recursos en efectivo y a cambio tiene que cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos son que acudan a sus talleres, que los niños estén inscritos y que acudan regularmente a la escuela, que vayan a los talleres de salud, perdón, y que vayan a sus citas médicas de prevención. Si una familia cumple con estos requisitos, por así llamarlos, durante el bimestre, van a seguir recibiendo de manera regular sus apoyos. Si una familia, por ejemplo, nos encontramos con que dejan de ir los niños a la escuela y nos llegan faltas constantes de los niños, la familia es dada de baja del programa, porque lo que busca es precisamente ayudar a que estos niños y niñas estén en la escuela o tengan más salud en el caso de sus citas médicas. Es algo que ha quedado establecido así en nuestras reglas de operación y que las familias beneficiarias del programa conocen perfectamente que para poder continuar con este apoyo, tienen que cumplir con estas citas. Se presupone que si dejan de asistir, quiere decir que ya no los necesitan. Así se presupone que si dejan de asistir es porque no necesitan el apoyo, porque en el caso a lo mejor puede ser que se mudaron de domicilio, pero nosotros mismos como programa tenemos diferentes procedimientos que permite si una familia tuvo que mudarse de domicilio, hay un procedimiento que permite dar aviso al programa para que esto no sea generador de una baja inmediata de la familia. Si al contrario, la familia no informa el programa y simplemente deja de acudir a su cita médica o deja de acudir a la escuela aparentemente a los niños porque se cambiaron de domicilio y no informan el programa, quiere decir que entonces no están necesitando y es dada de baja del programa. Además de todo esto, tienen todavía un derecho de audiencia, que esto es bien importante señalar, cuando el programa ha venido evolucionando, nosotros generamos un procedimiento de derecho de audiencia, es el primer programa en México, es el único programa en México que lo otorga y que quiere decir que una familia no es dada de baja, sino antes es escuchada. Lo que sucedía en el pasado es que se daba de baja de manera unilateral, la familia no sabía por qué había sido la baja, simplemente se encontraban con la mala noticia de que su tarjeta ya no tenía los recursos que se enviaban de manera bimestral. Entendiendo que estos apoyos son el sustento de los hogares, de estos hogares, es que nosotros decidimos incorporar este derecho de audiencia a partir de esta administración, en donde nadie es dado de baja, sino antes es notificado, la familia va a la delegación, informa, en este caso por ejemplo a Clara, porque a lo mejor el niño no fue a la escuela y entonces se evita la baja de la familia. Muy bien, también es de resaltar, coordinadora, que estos tres componentes, que es productividad laboral, este componente también financiero, que la gente tenga acceso a un crédito, me imagino que el interés es accesible. Sí, claro, nosotros vimos que en el mercado una familia en estas condiciones podía acceder a un crédito en tasas hasta el 60%. Perdón, perdón, ustedes vieron, ¿a partir de qué momento se percataron? ¿O ya lo traía en el anterior programa? No, 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 a partir del cambio de lo que fue Prospera, de lo que fue Oportunidades a Prospera, a partir de que el presidente Enrique Peña instruye que se revise este importante programa social y se revisa cuáles son las deficiencias de este programa, se hace un nuevo planteamiento de lo que entonces tendría que ser Prospera, un cambio de fondo, un cambio de nombre, sí, pero que va respaldado con todo un fondo que es precisamente, por ejemplo, la inclusión financiera. ¿Qué es lo que encontramos? Que las familias que requieren un crédito por alguna emergencia tienen que recurrir a instituciones que les prestan hasta el 60% anual. Lo que hoy Prospera a través de la Banca de Desarrollo otorga son créditos al 9.9% anual. O sea, créditos como cualquier población de cualquier desil en México, solo que las familias más pobres, desgraciadamente, no tenían oportunidad de acceder a estos créditos. A partir del presidente Enrique Peña, a partir de la reforma financiera, que fue algo muy importante, que le da acceso a estas familias pobres a la posibilidad de un crédito. Y a partir del cambio de Prospera, es como hoy se ve una realidad, la posibilidad de estas familias de acceder al crédito. Muy bien. Estamos hablando de un manejo de dinero. ¿Prospera maneja dinero? Bueno, Prospera no maneja dinero, porque realmente quien lo hace es el banco, es la tesorería, la tesofe. Nosotros lo que hacemos es, trabajamos con 7 millones de familias que están ubicadas en todo el país, estamos presentes en todos los municipios del país, en más de 120.000 localidades. Ahí cada bimestralmente se establecen mesas de atención, se establecen más de 20.000 mesas de atención, en donde llegan todas las titulares de este programa de Prospera. Nosotros estamos trabajando muy vinculados con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Salud de cada uno de los estados. Nos llega la información de todas estas familias de que sí están los niños en la escuela, de que sí están yendo a sus citas médicas. Y en base a eso, nosotros hacemos un cálculo por sistema de cuánto es el apoyo que la familia debe de recibir, habiendo cumplido con estas corresponsabilidades. De ahí que el recurso nunca pasa por Prospera. A través de las tarjetas, los 7 millones de familias ya tienen una tarjeta BANCEFI, una tarjeta de débito BANCEFI con Mastercard, y ahí bimestralmente se les deposita su recurso a través de la tesoría. Le pregunto esto, coordinadora, por lo siguiente. Estamos muy próximos en el Estado de Hidalgo a la fecha de las elecciones, que es el día 5 de junio. Se va a elegir prácticamente todo. Ayuntamientos, gobernador, gobernadora, diputados, diputadas. Y se puede manejar mal o malinterpretar, por algunas cuentas, todos estos beneficios. ¿Qué es lo que aclara que Prospera no maneja dinero? Que todos estos programas, ustedes nada más los manejan, los coordinan, los vigilan, pero sin manejar ningún recurso. Así es, no se maneja recursos, pero yo diría que es uno de los programas más blindados. Prospera se ha venido a partir de esta administración, hemos venido trabajando para que el programa sea transparente, otorga un trato digno a sus titulares, para que el programa no pueda ser utilizado con ningún otro fin que no sea combatir la pobreza. Y en este sentido, el pensar, por ejemplo, con un derecho de audiencia que nadie pueda dar de baja, de manera injustificada a una familia, es blindar el programa, y también en cuestiones electorales. Y además de esto, nosotros tenemos un programa de blindaje que hemos llevado a cabo desde el inicio de esta administración, cada año que ha habido una elección diferente en los diferentes estados del país, donde ya es todo un protocolo. Nosotros, en este protocolo, por ejemplo, en los puntos donde se paga el Bansefi, donde paga el programa de Prospera, no se hace ningún punto de pago durante 45 días antes de los comicios, no se hace ninguna reunión masiva con las titulares de Prospera, el personal de Prospera durante 45 días prácticamente no sale a campo, está resbordado en las oficinas. Los vehículos, por ejemplo, también son a través de GPS, ya tenemos hoy regulados nuestros vehículos para saber en dónde están y tienen que estar estacionados en la delegación. Es decir, hay todo un protocolo que nos permite asegurar que este programa, el más importante del gobierno, federal, que llega a más número de familias en México, no tenga ningún otro fin más que el de combatir la pobreza. ¿Y cómo es Paula Hernández Somos con los beneficiarios de Prospera? ¿Hay acercamiento? ¿Hay diálogo? ¿La conocen? Pues, mira, yo espero que sí me conozcan, la verdad es que es un padrón muy grande. Sí. Tu servidora tiene la oportunidad de visitar todo el país, de recorrer muchas comunidades, de estar en muchas mesas de atención. A mí me gusta estar cerca de la señora, cerca de la gente, cerca de las titulares, me gusta aprender de ellas, me gusta además, todos los cambios que vengo impulsando dentro del programa nacen precisamente de este contacto y de esta cercanía con la gente, me gusta estar con ellas y saber qué es lo que se les dice en una mesa de atención y si lo que está haciendo se funciona o no funciona porque tenemos, es una, la más alta responsabilidad tener en las manos el programa más grande como para no tomar las decisiones adecuadas en el tiempo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Interactuar, interactuar y estar permanentemente en trato con las señoras para ir aprendiendo de ellas y proponer entonces los cambios que sigan haciendo de este programa, el programa más importante. Esto nos ha permitido no solo ser en México el más importante, sino además de esto que muchos países estén volteando los ojos a ver qué es lo que está haciendo Prospera, aprender de lo que estamos haciendo, pero porque nosotros igualmente estamos aprendiendo de las propias familias que son beneficiarias de este programa. Yo vi una nota hace tiempo de que efectivamente hay países en desarrollo que están tomando un prototipo de este programa, pero yo no diría qué está haciendo Prospera, qué está haciendo Paula Hernández Olmos para que este programa siga caminando así, o sea, va por buen camino. Usted, como coordinadora, ¿qué experiencia ha tenido de esto? Que la evaluación es la base de todo. Yo creo que la mayor experiencia que tengo aquí es que la evaluación es la base de todo, que lo que no se evalúa o no se mide no se puede cambiar, que no puedes hacer ninguna acción del gobierno que implique el uso de recursos públicos que no pueda ser evaluado. O sea, cualquier manejo de recursos tiene que ser evaluado tiene que ser medido y en ese caso tiene que tomarse las mejores decisiones. Ese es el gran aprendizaje que yo he tenido aquí adentro de Prospera porque cada acción aquí adentro es evaluada, cada acción aquí adentro es auditada. O sea, estamos verdaderamente en un programa que ha exigido la modernización de todos sus sistemas, pero que en esa modernización también nos exige o nos permite que nos auditen lo que al final se traduce en que tenemos que ser cada día muy cuidadosos del manejo de todos estos recursos. Esa es la experiencia más importante pero sobre todo yo diría la experiencia más valiosa en ese sentido es el contacto con la gente. El poder estar en este programa donde siete millones de familias reciben estos apoyos y en donde cualquier lugar en donde se encuentra tu servidor a poder encontrar a alguien que es beneficiario del programa y poder intercambiar experiencias del mismo ha sido sin duda muy valioso para mí. ¿Y la satisfacción? ¿Cuál otra vez no se ha logrado en ese punto donde Paula diga sabes que me siento satisfecho porque hemos logrado esto? Yo creo que todos los días es de mucha presión. Yo me sentiré satisfecha cuando en la próxima evaluación de Coneval que será en el mes de agosto de este año y se darán resultados el próximo año los números de pobreza se hayan disminuido. Cuando haya evaluaciones que evidencien que el rumbo que está llevando el programa es el adecuado yo estoy convencida que estaremos satisfechos del trabajo llevado a cabo pero mientras sería demasiado presumido si me permiten la expresión pensar que las cosas van a cambiar simplemente. Yo creo que solo a través de evaluaciones y a través de externos que digan que las cosas se están haciendo bien es como podremos sentirnos satisfechos de todo lo que se ha venido haciendo. Trabajo se hace con toda la pasión se hace convencidos de lo que estamos haciendo todos los días es levantarse con la aspiración de poder hacer verdaderamente el cambio en una familia o en muchas familias pobres en México el pensar que cada día haya niños que estén en mejores condiciones es mi motivación pero yo creo que todo esto es lo que te mantiene al día al día al día trabajando pero hasta que no lo tengamos en una evaluación que permita decir que el camino emprendido ha sido el correcto no podremos estar satisfechos. Si nos permite coordinadora vamos a un corte comercial regresamos en un momento y antes le me gustaría dejar en el aire otra pregunta para el Estado de Hidalgo ¿cuál ha sido el cambio en la inclusión de gente en este programa y cuál ha sido el avance? A ver regresando de un corte comercial ¿nos lo puede decir? Claro que sí Regresamos en un momento no le cambié Regresamos a la entrevista con Paula Hernández Somos Coordinadora estábamos platicando de este programa pero ¿este programa qué repercusión ha tenido en el Estado de Hidalgo? Bueno es importante la presencia del programa en Hidalgo tenemos un poco más de 200 mil familias que son beneficiarias del programa alrededor de 208 mil familias vienen siendo beneficiarias estimamos un aproximado de cuatro integrantes por familia estamos hablando un poquito más de 800 mil hidalguenses que reciben el programa y son más de 2 mil millones de pesos que se envían de manera anual al Estado de Hidalgo ha sido importante el trabajo que se ha venido llevando a cabo en estos últimos tres años nos ha permitido ampliar el número de familias que tenían el programa en el pasado de hecho hay un poco más de o casi 100 mil familias nuevas dentro de estas cifras que apenas a partir de esta administración del presidente Enrique Peña empiezan a recibir lo que ha sido el programa Prospera el programa de transferencias monetarias condicionadas y los resultados pues yo diría que son muy favorables podemos ver en Hidalgo una disminución en pobreza extrema de acuerdo a las cifras que dio a conocer el Coneval aproximadamente en el 2010 había 363 mil personas en pobreza extrema y con las cifras de 2014 disminuye el número de pobres extremos en aproximadamente 350 mil personas estimamos que obviamente este próximo medición para agosto y se dará a conocer el siguiente año las cifras sean más importantes en la disminución de pobres extremos que es la población que nosotros estamos atendiendo aquellos que como les explicaba están por debajo de la línea de bienestar mínimo este programa como ustedes lo están diciendo llega en todo el territorio a todo ese número de familias de Prospera y ¿qué resultados ha tenido por decir en qué en qué componente ha tenido más resultados en salud en educación financiero laboral ¿cuál es el máximo de resultados? yo diría que sobre todo en rezago educativo es uno de los componentes con mayores resultados hay para medir la pobreza en México en México se hace de manera multidimensional se tiene una gráfica en donde el lado horizontal es el ingreso que tiene la familia pero en el lado vertical están plasmados seis carencias las seis carencias que mide en México si una familia determina si es pobre extremo o no lo es o si está en mejores condiciones son la carencia de la salud la alimentación la educación los espacios a la vivienda la vivienda como tal y la seguridad social de estos seis indicadores Prospera tiene en su responsabilidad tres de ellos de los que hemos venido hablando la educación la salud la alimentación pero además un componente importante como es el ingreso al hacer transferencias monetarias hace que el ingreso en una familia pueda ser por supuesto un poco mejor de lo que precariamente es y en este sentido Prospera trabaja fuertemente con estos componentes buscando disminuir la pobreza extrema y mejorando entonces a las familias que son las familias que atendemos en el caso de Hidalgo el trabajo para el rezago educativo ha sido muy importante con el Instituto Estatal de Educación para Adultos buscando que la población Prospera esté en menor condición de rezago y con esto por supuesto sean menos las familias que se encuentran en pobreza extrema Muy bien coordinadora desafortunadamente el tiempo se nos está agotando ¿qué le tendría que decir Paula Hernández a la población respecto de su que hacer como coordinadora nacional de Prospera? Pues decirte que Prospera es un programa que busca la igualdad en las familias que busca disminuir estas brechas tan fuertes que se ven con las familias más pobres en el país es un programa que significa recursos muy importantes que se otorgan para este programa pero que sin duda yo estoy convencido que de la misma manera se ven los resultados en todas estas familias que al final terminan siendo apoyadas Prospera tiene un presupuesto por encima de los 80 mil millones de pesos al año pero que esto permite que casi 30 millones de mexicanos puedan ir a la escuela puedan ir a los niños y niñas acudan a la escuela tengan mejor salud tengan más alimentación tengan hoy afortunadamente con este cambio que se le da a partir de esta administración al programa tengan inclusiones productivas laborales financieras y que hoy entonces veamos estas familias en mejores condiciones de las que seguramente hubieran estado si desafortunadamente no hubiera un programa de esta naturaleza no por nada por ejemplo la OIT la Organización Internacional del Trabajo nos reconoce como el programa que combate el trabajo infantil no por nada muchos países han venido a ver el modelo mexicano y lo están llevando a cabo en sus diferentes países y este solo es un programa que ayuda en algo un poquito a estas familias que están en las peores condiciones económicas porque realmente el gran esfuerzo es de parte de todas estas familias que día a día se esfuerzan por salir adelante y vivir de una manera con un mejor bienestar para ellas y para sus familias pues muy bien si me permite un comentario yo sé que hay muchas cosas que faltan por hacerse o faltan cosas por hacerse pero realmente este es un programa muy completo este es un programa que realmente está llegando a donde debe de llegar que no es un programa de fines políticos y que es un quehacer bastante complicado se recorre de norte a sur no en zonas urbanas en comunidades en localidades y que estamos viendo que hay resultados porque se han implementado tres componentes a partir de que usted está al frente lamentablemente nos tenemos que que despedir a mí en lo particular me dio mucho gusto platicar con usted coordinadora fue un placer esperemos que nos reciba en alguna otra ocasión cuando llegue la próxima evaluación y que si nos hace favor pues aquí vamos a estar con usted claro que sí me dará mucho gusto poder compartir con ustedes los resultados muchas gracias a ti Fernando gracias a Arco TV por la oportunidad de esta entrevista y gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando continuamos con Noticieros Arco TV no le cambia Arco TV Arco TV